Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, voy cambiando poco a poco todo esto porque voy a voy a cambiar muchísimo todas las cosas. Espero que esté bien enfocada, que ya sé que más de uno me ha dicho que no enfoca bien, pero la puta reflex al final hace lo que sea de los cojones, ¿sabes? Pero bueno, ¿de qué voy a hablar yo hoy? Voy a lo que voy a hablarnos de otra cosa, sino de coger o Facebook o Instagram. Típica pregunta que me hacen. Oye Chema, ¿qué es mejor? ¿Facebook o Instagram? Ahora parece que Instagram está de moda y está de moda, pues entonces ¿qué hago? ¿Me abro un perfil en Instagram? Pongo como voz rara cuando habla otra persona, pero bueno, estas cosas que hace uno, pues ¿qué te recomendaría yo si tú me preguntas eso ahora mismo? Me dices, oye, ¿qué hago? ¿Qué elijo? Pues a ver, yo te digo que hay dos opciones a la hora de elegir tanto Facebook como Instagram. Una primera opción que se llama inversión publicitaria. Si tú quieres invertir, tienes un presupuesto que te lo recomiendo, invertir en publicidad. ¿Qué te recomendaría? Facebook. ¿Por qué? Porque ahora mismo Facebook te da muchísima visibilidad en un segmento. Acuérdate siempre de un segmento, no en millones de personas, que puede ser tu cliente potencial y eso darte muchísimos resultados. Facebook, ahora mismo, si tú quieres tener una visibilidad, lo que se dice, orgánica, que cualquiera que me vea no tiene ni idea de que esto es orgánica, pues no es otra cosa sino ir publicando contenido y que ese contenido pues a través de likes, interacciones, etcétera, llegue al mayor número de gente. ¿Vale? Si tú quieres hacer esto a nivel orgánico, pues es mucho más complejo porque ya sabéis que todas las páginas de Facebook, todas están capadas, por lo que a lo mejor en Facebook deberías hacer un trabajo mucho más potente dentro de los grupos. Entonces, si me dices, ¿qué escoger entre Facebook e Instagram? Pues te respondería uno que según el presupuesto. Si tienes presupuesto, pues te recomiendo Facebook, también presupuesto en Instagram porque las campañas en Instagram funcionan muy bien. Es decir, uniría las dos, pero le daría a través del administrador de anuncios de Facebook muchísima visibilidad. Si me dices, mira, yo no tengo ni un duro, estoy tieso y no puedo invertir en publicidad. Vale, entonces está claro que tu mejor opción puede ser Instagram porque en Instagram sí que a través de la creación de contenido sí que puedes llegar a tener visibilidad. Ahora mismo en Instagram, si tú vas publicando de forma recurrente todos los días, pues poco a poco irá aumentando tu número de seguidores. Por supuesto, acuérdate, la velocidad que puede ir invirtiendo publicidad es mucho mayor esa velocidad que si lo haces con tiempo. Le puedes dedicar muchísimo tiempo, pero la publicidad como que está hecha para eso. Luego en Instagram tienes también un montón de opciones como son pues tener bots que te hacen tener más visibilidad. Así que es verdad que con bots estamos invirtiendo, pero Instagram sigue siendo una plataforma muy buena para tener visibilidad de forma orgánica. Entonces, resumiendo un poco, si me dices qué elegir entre Facebook e Instagram, pues depende muchísimo de tu presupuesto publicitario y de si tienes tiempo. Y luego habría una opción extra, una opción extra que podríamos hablar así rápido, que es la de dónde está tu cliente potencial. Vale, esto me dirás, bueno, en Facebook está todo el mundo. Bueno, está todo el mundo, pero no hay, por ejemplo, tanta interacción. Si tienes, por ejemplo, imagínate un negocio en el que va dedicado a gente mayor, pues ahora parece que la señora la gente mayor descubrió tu Facebook tarde. Si tú ves, bueno, si tienes alguna persona así mayor que te sigan, que tengas, pues yo qué sé, tu madre, tu tía, cualquier cosa, lo verás que están bastante activas, sí, que están continuamente publicando, etcétera. Han descubierto Facebook tarde, ¿no? Entonces, si me dices, oye, es que yo tengo un negocio que va dedicado pues a gente, por ejemplo, imagínate, tienes una casa rural, promocionas una casa rural y dices, oye, ¿Facebook me interesa? Sí, te interesa Facebook. Te interesa invertir en publicidad en Facebook porque ahí está tu cliente potencial, que son esta gente, pues puede ser, pues, gente mayor, que a lo mejor está buscando un sitio más tranquilo, que alguien que a lo mejor que tiene 14, 15 años, 18, que a lo mejor busca, pues, una locura o lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante, aparte de la opción tiempo y la opción dinero, la tercera opción que estamos hablando, que sería la opción del segmento. Si me dices, oye, yo es que me dedico a mujeres entre 20 y 30 años, pues mira, pues Instagram puede ser una buena opción porque ahí hay bastante actividad en ese segmento y entonces podría ser muy interesante que a lo mejor le dediques tiempo o le dediques dinero a invertir en esa red social, en Instagram. También, en algún momento, aquí estoy descartando otras, por ejemplo, el propio YouTube o el tema de, yo qué sé, darle a Snapchat o usar Pinterest, etcétera, que si algún día queréis, pues puedo hablar también de esas opciones, por qué yo la recomendaría, por qué la dejaría de recomendar. Pero la opción de Instagram sería muy interesante, especialmente a públicos más jóvenes, es decir, a un público, a lo mejor entre, bueno, pues eso, en horquilla hasta 30, pues si tuvierais bastante actividad. Aparte que en Instagram, uno, te da opciones de tener visibilidad con la creación de contenido gratuito. Dos, si tienes pasta, pues de puta madre, porque Instagram tiene la potencialidad de los anuncios de Facebook, por lo que tendrán muchísima visibilidad, ¿vale? Creo que con esto he resumido muchas de las dudas que tenéis sobre si elegir Facebook o si elegir Instagram. Esta duda siempre la tendrás ahí, pero recuerda siempre que es importante, si tienes tiempo para dedicarle, pues a lo mejor Instagram, si tienes pasta, que a lo mejor lo más seguro es que te valgan los dos, Facebook especialmente. Y luego la tercera es el segmento, pues donde está tu segmento, pues elegir entre Facebook o elegir Instagram. Todo esto en cuanto a fuente de tráfico, no quiero ponerme a hablar ahora de temas del embudo, que la mayoría de aquí no tiene ni puñetera idea de qué embudo está utilizando. Cuando hablamos de embudo no es otra cosa, sino el proceso de venta, que si queréis eso lo hablo en otro vídeo, es decir, cuando la persona haga clic en tu anuncio o haga clic en tu publicación de Instagram o donde sea, pues vaya a un embudo, es decir, le salgo gratis, eso después de gratis pasen cosas, ¿vale? Eso es el embudo, que no es otra cosa sino el proceso de marketing en el que tú le estás vendiendo lo que te dé la gana. Pues le estás vendiendo tus cursos, le estás vendiendo tus servicios como Community Manager o le estás vendiendo pollos asados, o sea, es decir, al final aquí no depende nada, ¿vale? Bueno, creo que te he explicado todo lo que quería contarte, especialmente porque estas dudas siempre me caen de forma recurrente y digo, mira, pues esto podría hablarlo en el vídeo de hoy en el canal de YouTube y así responder a muchas dudas. De todas formas, si tienes dudas y me sueles seguir y demás, pues justo aquí abajo en comentarios me puedes dejar una pregunta y yo si veo que es interesante, pues te la respondo en un vídeo. Esto de interesante no es que diga yo, oye, selecciona solo las preguntas que te dé la gana. No, si me preguntas algo que no es relacionado a los super redes sociales, embudo, pues no te voy a responder, salvo que yo qué sé, sea algo que me interese. O si me preguntas algo que no tiene que ya estar respondido en otro vídeo, pues te diré, oye, pues búscalo en el canal. En el canal tengo una jarta de vídeo con J, la jarta con J. Y creo que son suficientes vídeos y he respondido durante tantos años a un montón de preguntas, ¿vale? Bueno, pues nada, creo que te he contado todo lo que quería contarte hoy. Si tienes cualquier duda, ya sabes, comentarios, si tienes dudas de qué hacer con tu vida y quieres preguntarme cosas, etc., acuérdate que en la descripción tienes un enlace, te das de alta en mi mastermind con un pedazo de descuento y así me preguntas todo lo que te dé la gana, incluso nos reuniremos, hablaremos sobre tu negocio, etc., ¿vale? Y así mejorarás de una forma mucho más rápida que si haces atrás de canales de YouTube, etc., ¿vale? Bueno, pues poco más, ya sabes que nos vamos a ver en el vídeo de mañana, me tienes en mi página web en Cómo Ganar Seguidores, que por cierto, vienen cambios muy interesantes el próximo mes, los próximos meses va a dar bastantes cambios y poco más, yo creo que te conto todo, amigos. No sé qué más quiere que te cuente en el vídeo, tío, así que ya sabes, nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.